La torre contra la superestación de Norteamérica, los mostachos se ponen al cojaqueca y a beber por esa Pero voy a mandarle un pígine y voy a ver en octubre Pa' que se lave las patas las indias marinas y se pille el moño ese, lo va a moñir, eso que se tiene Que se pille las patas las indias marinas y las patas las se las lave, que tiene muchas pestas y gotas, oye